Bienvenida comunidad emprendedora, estamos en el lugar donde las ideas toman forma y los sueños se hacen realidades. Hoy conoceremos el Bibliario de Empresas de Vicalvaro. Ubicado en el corazón de Vicalvaro, el Bibliario cuenta con 28 despachos, espacios de coworking y un salón de actos en el que la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el crecimiento empresarial de Madrid. En el Bibliario encontrarás diferentes espacios diseñados para satisfacer las necesidades de emprendedores y startups. Los espacios de coworking son una opción ideal para nuevos emprendedores y lo mejor de todo es que son gratuitos. Están disponibles para empresas de nueva creación y ofrecen un ambiente colaborativo. Además se proporciona asesoramiento y tutorización para la elaboración de plan de empresas. Estos espacios pueden ser utilizados un máximo de 6 meses. Pero el vivero no solo está enfocado en nuevos emprendedores. Para empresas ya constituidas pueden disfrutar del espacio de coworking durante un año de forma gratuita. Para aquellos que necesitan un espacio más privado, nuestros despachos son la opción perfecta. Equipados con mobiliario ergonómico y disponibles en diferentes capacidades, están destinados para empresas de nueva creación o reciente creación con una antigüedad máxima de 5 años. Pero el vivero no son solo espacios, también contamos con un conjunto de servicios para impulsar el desarrollo empresarial, desde el inicio con el punto PAE hasta programas de aceleración e internacionalización que te abren caminos hacia nuevos horizontes. Si eres emprendedor o formas parte de una startup en crecimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en el vivero de empresas de Bicalvaro. Aquí tus ideas pueden prosperar y tus sueños haces realidad. Esperamos poder tratar la bienvenida al vivero de empresas de Bicalvaro muy pronto. Gracias. 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 Gracias.